Música ¿Qué onda banda? Pues estamos acá otra vez en el taller Esta ocasión nos tocó trabajar para Blood Bones La marca Blood Bones Skate Estamos haciendo unas playeritas A un color simple Compa Luis Hola banderita Lanchando las playeras como siempre Bueno ahí va Voy a tratar de hacerlo con Bueno vamos a hacerlo con las dos manos Chéquense la calidad Aprovecho para invitarlos al curso Este 13, 14 y 15 de julio Lo vamos a estar dando allá con Natán El carnal de Reciclarte Muchas gracias Yepa Bueno así quedó a trabajo Blood Bones El fondo ya se la sabe El Majebrí Chido banda Chido banda Nos vemos en la próxima Saludos Pollo Ya queda tu chamba Música 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 Música